Hola chicos que tal les habla Razer Acá estamos con esta Joya, con esta belleza De Steel Race, supongo que se están Preguntando por qué no estoy usando mi lente La verdad es que se me olvidó Se me olvidó Con el número de lente chicos Acá está, bueno volvemos A lo importante para ustedes Chicos les tengo esta Joya, les voy a enseñar este video de Cómo se consigue este vehículo, quizás Se lo estén preguntando como rayos se consigue Ese vehículo, bueno Pero muy fácil chicos, muy fácil Este vehículo se consigue Bueno, también vamos a ver Sus ajustes pro, vamos a ver Su velocidad punta También vamos a ver su Aerodinámica Vamos chicos, empezamos con el video Ya chicos, tienen que ir Bueno, si están acá Fuera del mapa Tienen que ir a las A las opciones Ya Tienen que ir a actividades Y tienen que hacer estas Cinco Eventos Estos cinco Eventos Una vez que terminen El final call Le regalarán El vehículo Chicos Se lo Regalarán Yo lo hice así En directo No sé si me vieron o no Pero Así es chicos Da igual El nivel en que la jueguen No importa ¿Vale? Da igual el nivel en que la jueguen Es decir que ustedes completan Los cinco eventos ¿Y qué va a pasar? Se lo van a pasar igual No se preocupen Ya chicos Ahora vamos a ver Sus ajustes Su velocidad punta Perdón chicos Es que la verdad Quiero que vean esto Presentamos al rayo rojo Chicos Presentamos al auto Flash Al car Flash Flash car Bueno No sé cómo queda A ver chicos Creo que voy para el lado Equivocado Creo que voy para acá A ver chicos Vamos a Ver la velocidad punta Que es muy importante Chicos Aquí van a ver Al rayo rojo Chicos Van a ver Al rayo rojo Fíjense En el cambio Que va Va en cuarta Recién Imagínense Va a 450 O sea 350 Y todavía No llega al cambio Cinco Imagínense Chicos Imagínense La mayoría De los vehículos Llegan a 430 Como ya saben El Gallardo Llega a los 434 Más o menos Con rebufo Pero van a ver Este vehículo A cuánta velocidad Va a llegar Ya van a ver Chicos Ay Ya lo rompí Miren Ahí voy a 380 Como si nada Ya chicos Ahora sí Preparen su vista Preparen su vista Porque le van a doler Los ojos No 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 Esperen No Esa no es la velocidad Punta Chicos A ver Esperen un poco Chicos Ahora sí Vamos a alcanzar La velocidad Punta Chicos Ahora sí Ahora sí Que sí Ahora va Ahora va Creo que falta Nitro Chicos Creo que falta Nitro Creo que falta Nitro Pero chicos Ahí está La velocidad Punta 460 kilómetros Este vehículo Es como el Bugatti SS Super Sport Contra el Noir Chicos Algo así Este vehículo Es contra el Gallardo Algo así Chicos De verdad Este vehículo Hizo pedazos La velocidad Punta No el manejo Ojito Chicos Hizo Pedazos La velocidad Punta O sea Imagínense con Robufo Vi un video Una foto Por ahí Llegó a 474 kilómetros Por hora Si Escucharon bien 474 kilómetros Por hora Imagínense Imagínense Chicos Realmente Potente Chicos Yo voy con Un frenético Por si acaso En este vehículo Bueno Creo que sí Creo que voy Con un frenético Así es Con un frenético Vale Yo creo que Si le ponemos Otro frenético Va a dar Más velocidad Punta Chicos Pero bueno Ahí están Sus ajustes Pro Espero que Les sirvan Chicos Y Nos vemos En el próximo Video Que esté muy bien Espero que les sirva Demasiado Este video Así que nos vemos Chicos Adiós